Y continuamos hablando de los presupuestos generales del Estado, que los vamos a unir una vez que terminemos con los de Castilla-La Mancha, pero antes tenemos que escuchar en esa primera parte a Iñaki de Podemos, valoración sobre los presupuestos. Sí, de Podemos, pero de chozas de canales. Yo ya he dicho que vengo como concejal de una candidatura a Unidad Popular. O sea, con estos intermedios se le va a uno la onda. Yo ya no sé si estamos dando el pacto Donald o de los presupuestos. Lo cierto es que he escuchado decir muy contundentemente que por una parte está el Partido Popular y por otra parte está el Partido Socialista Obrero Español como, digamos, las dos fuerzas hegemónicas y que están en contradicción. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en este momento son, digamos, una alianza, no sé si táctica, pero una alianza que está, sí, sí, claro, consiente menos Guadalupe porque es verdad, que estáis consintiendo, Partido Socialista Obrero Español y tú, Guadalupe, porque te ha tocado, pues estáis consintiendo que el Partido Popular haga la escabechina social que está haciendo. Y lo que no puedo yo permitir, porque no es cierto, es que se hable con, como fuerzas hegemónicas, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. La oposición al Partido Popular no es el PSOE. El PSOE es el compañero de viaje del Partido Popular. La oposición real al Partido Popular en este momento es Podemos y Unidos Podemos. Lo que es escabechina es gastarse un millón de euros en hacer una tontería como he hecho el Ayuntamiento de Madrid. Si tú, Carmen, tienes intención de callarme a mí, yo te digo que tengo la voz más fuerte que tú. Entonces, eso no es el camino. Vamos a respetar los turnos de palabra, salvo que el moderador diga otra cosa. ¿Cómo nos podemos gastar un millón de euros en la que una consulta para nada? Entonces, si tú tienes intención de bolcotear mi intervención, yo te digo a ti que no lo vas a conseguir, Carmen. Entonces, lo que quiero decir, y termino, Carmen, Carmen, de verdad, te has equivocado del concepto tuyo. Yo no voy a permitir que tú me calles, no lo voy a permitir, no va a ser así. Entonces, voy a seguir hablando. Y digo, el Partido Popular no está enfrentado al Partido Socialista. Es más, el Partido Popular gobierna gracias al Partido Socialista. Yo lo siento porque a Guadalupe me cae muy bien y le tengo muchísimo cariño, y además está aquí a mi lado, pero es así. Entonces, la única oposición real en este momento que todo el mundo lo percibe, absolutamente todo el mundo lo percibe, es Unidos Podemos. Eso, por una parte. Por otra, que, claro, es una broma que Susana Díaz, es una broma, absolutamente, que Susana Díaz diga ahora yo no le apoyo los presupuestos al Partido Popular. Eso es una broma. Susana Díaz lo que está haciendo en este momento es sostener a la derecha, entre otras cosas, iba a decir más absoluta, pero voy a decir otra palabra más, más corrupta, que ha conocido España desde Franco. Eso es la realidad. Lo demás, agua de borrajas. Y estamos hablando de los presupuestos, que es la madre del cordero de cualquier gobierno. Es decir, un gobierno sin presupuestos no es un gobierno. Bueno, es decir, que Susana no nos venga la moto, que no nos cuente películas, que no salga en los medios diciendo tonterías, porque por mucho que ella lo intente, digamos, disfrazar, no van a dejar de ser tonterías, porque todo el mundo sabe que estamos en la situación que estamos gracias a Susana Díaz y al Partido Socialista del Español. Entonces, eso es un toma y daca. Y sí, sí, yo me callo. Cuando tú me digas que yo me callo... No, es que has consumido tus dos minutos después y me callo. Yo no interrumpo, pero alguna barbaridad has dicho. Bueno, por el som o albura... Con toda tu libertad, como yo, Llego, explícamela. Si solo fuera uno o dos, no podríamos contentar, pero como vosotros... No nos has contado nada de los presupuestos. Nada. Ni de Cataluña. Ellos están con su libro. Reconoce la humanidad. La derecha es malísima. No dejes que la realidad te estropee un buen titular. La derecha es malísima. Digo a decir, la derecha más corrupta de la historia, que es una auténtica barbaridad. Deberíais, los de ganemos y podemos, miraros un poquito a vosotros mismos, que se lo hace mirar para todos los demás. Que veis la poquita de luego ajeno y no veis la viga en el puesto. Acabais de llegar y antes de llegar, ya tenéis gente condenada. Que te interrumpas y que no dejes hablar a Diego y abres tu lugar de Diego, te has convido a hacer un camino. Carmen. Ahora empieza el tiempo, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que le podemos dar... Bueno, primero, los presupuestos son muy importantes, eso está claro. Le podemos dar la vuelta al argumento de Iñaki para hacerlo un poquito más agradable. El PSOE tendrá que elegir bien sus aliados. Porque resulta que lo que no puede ser es decapitar a su secretario general para inextremitar el apoyo a un Partido Popular más corrupto todavía. No sé si de la historia, porque esta historia de España también ha sido corrupta. Pero, desde luego, de la democracia, de la historia reciente, sí, es un partido muy corrupto. Y no lo dice el Canemo ni Podemos, lo dice... No, Podemos sí lo dice. Bueno, sí, pero que lo dice... Carmen, luego intervienes. Lo dice en los casos en los que estáis imputados. Es que es mentira lo que estás diciendo. Es que ya me... Es que es mentira lo que estáis diciendo. Porque entre lo que hablas en tu intervención y lo que entorpeces después... Me fío solo de la sentencia. Y aquí vosotros tenéis diputados en el Congreso de los Diputados que es que han sido condenados. Déjame terminar. Condenados por los tribunales. Y son exdelincuentes. Déjame, por favor. Vosotros y nosotros no. Yo cuando hablas te dejo terminar. La educación también es una cualidad. Sí, bueno, pero cuando estáis diciendo una barbaridad nos estáis acusándonos de una cosa que es mentira. Barbaridad. Tengo que salir en defensa de mi partido. Y por decir que es mentira, te lo crees, pues... No, claro, claro, claro. Es que vosotros sois cuatro y ya tenéis casos. Mi argumento es, para no tener un gobierno mentiroso, corrupto y encima que lo niega en el gobierno de España, tendremos que saber quién son nuestros aliados. Yo creo que para cambiar que urge el modelo político, económico y cultural en España, hace falta gobiernos progresistas, gobiernos que miren hacia los ciudadanos y que... Como el de Madrid. Como el de Madrid, que ha dado participación, una participación histórica... Sí, que se ha gastado un millón de euros para cambiar un letrero de un par, cuatro millones de euros. Carmen, tuyo no es de verdad. Carmen, no interrumpas. En lugar de buscar viviendas para los que no la tienen. Carmen, no interrumpas. ¿Qué es lo que hacen? Pero los gobiernos... ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hables tú de viviendas? ¿Qué hables tú de viviendas? Vamos a ver, sigo con mi argumento. Tendremos que elegir... Termina. Termino, si no me dejan. Ya. Es muy complicado aquí trabajar. Tendremos que saber quién son nuestros aliados para que de verdad exista en España un cambio, como he dicho, político, económico y cultural tan necesario. Y, evidentemente, el PSOE es el responsable último de que el Gobierno Popular esté legitimado... Oye, pero ¿por qué no dices lo mismo de los legítimos apoyando a Cataluña? Es un agénico. ...doblemente por las urnas y por el PSOE. Vienes poco. Entonces, yo no, pero yo te tiendo la mano. Claro, esto lo que te dice apoyar a la gente de Cataluña... Pero yo no. Antonio, sí, ya. Yo os servo aquí con tranquilidad porque... Antonio, gracias por no interrumpirme. No, pero yo creo que también en este tipo de cuestiones se dicen a veces cosas un poco gruesas. No vamos a ver. Diego decía continuamente, un gobierno corrupto y demás. Es un gobierno legítimamente elegido y que tiene casos de corrupción que se tendrán que ventilar. Perdona, el gobierno que yo sepa no tiene ningún caso de corrupción. No, pero quiero decir... No, pero el gobierno... Perdona, el gobierno de España no tiene ni un caso de corrupción. Lo que digo es que gente de... Probablemente sea de los pocos gobiernos, el de la legislatura de 2018-2020, que no tiene ni un caso. Carmen, me refiero a gente que está hablando con el papel popular. Es que es distinto, por eso que está diciendo barbaridades totales. Pero es de que habla Antonio, Carmen. Si hay que plantear las cosas con normalidad, efectivamente. Porque siempre se trata de asociar, en el punto de vista de la refrea política, no sé si lo puedo entender, pero bueno, admito que sea así. Hay que hablar con cierta propiedad de los términos. Es decir, un gobierno corrupto si realmente está hasta dentro de sus responsables más directos actuales. Hay gente del Partido Popular implicada, hombre, ahí está, eso es innegable. Pero yo creo que el gobierno, y además, digamos que gobernará con esa, digamos, losa, si realmente el ciudadano cree que es así, está afectado. Entonces, me parece que en ese sentido no hay ningún tipo de duda. Pero yo creo que el gobierno actualmente está capacitado para negociar. O sea, cosa que dirima algunos casos concretos. Pero yo insisto, es que de verdad, el ciudadano de a pie, de verdad, que es que le importa un pepino determinados enfrentamientos. Que es que el ciudadano, antes lo hablaba perfectamente Guadalupe, el tema de las pensiones, tema capital en este momento. Y no me diréis que para el ciudadano que está en esa situación es mucho más tranquilizador ver que hay un acuerdo con las mayores fuerzas políticas posibles. Me parece que eso sí es responsabilidad política. Hay que hacer un esfuerzo. No digo que se tenga que llegar por narices de una forma determinada, sino después un proceso de negociación. Pero, hombre, insisto, el ciudadano que nos ve, yo lo que quiero es que un gobierno de mi nación, que en este caso tiene que ser un gobierno de varios, porque el dibujo que hay en el Parlamento es el que es. Entonces, a la fuerza tiene que haber un gobierno de varios. Y eso es exigible a los políticos. De par de los ciudadanos se les dice que, oiga usted, pónganse de acuerdo. Entonces, hombre, me parece que ese es el camino que hay que seguir. Eso yo le digo a Guadalupe, eso que le estoy diciendo. No, no, tú ahora por... No, 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 Carmen, lo siento. Carmen, te salto, te salto porque has hablado, has hablado tu turno, ya has hablado tu turno. El Partido Popular quiere unos presupuestos que generen riqueza, empleo y apoyar a los, fundamentalmente a los pensionistas. Esto me refiero a los presupuestos... Y luego te falta el ciudadano, Chego. Sí, 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 dialará. Bueno, entonces habla... Eso lo dices tú. Ya, ya. Por favor, vale, ya. Guadalupe, porque tú quieres hablar de los... No, 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 solamente una cosa. Es decir, tenemos que creernos que somos gestores públicos. Y tenemos que olvidar algunas veces, por un momento, a la hora de hacer los presupuestos, tenemos que olvidar cierta ideología demasiado partidista que nos carga una mochila y nos lastra. Porque al final, el partido que está en el gobierno representa a todos, a todos los españoles. Iñaki, yo no me río. El partido que está en el gobierno nos guste más o menos, nos representa a todos y está elegido democráticamente. Y después, como hemos visto ahora en el coparlamentario, se hacen acuerdos de investidura entre unos y otros. Y a partir de ahí nos tenemos que creer que somos gestores públicos y hacer los mejores presupuestos, con un objetivo final, que sea el bienestar de los ciudadanos. Guadalupe, brevemente. Bueno, brevemente y por alusiones también puedo responder. Yo lamento muchísimo que no hubiera acuerdo hace unos meses para formar un gobierno de mayoría de izquierdas. Pero por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Y lo sabéis muy bien porque sois suficientemente inteligentes. ¿A quién te refieres? A vosotros dos. Estaba mirando a ti, a vosotros dos. Sí, pero sois los que me habéis aludido a mí, entonces os estoy respondiendo. Contéste a mí, por favor. Bueno, la posibilidad de acuerdo pudo haber sido y no fue, pero pudo. Eso es un bolero. Y no pudo, sí, efectivamente, un bolero. Un bolero cubierto de una realidad infinita que no pudo ser real porque evidentemente no se quiso. Pero mira, te voy a poner un ejemplo del nivel de pacto al que se llega y el soporte tan grande que somos al gobierno. Te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. La semana pasada se estaba discutiendo sobre algo que está muy propuesto y además de forma muy contundente por los nuevos partidos políticos y por la nueva política de las incompatibilidades. Hay en el Congreso peticiones de 39 diputados por las compatibilidades, 20 del Partido Popular, 11 de Unidos Podemos, 6 de Ciudadanos y 2 de Esquerra Republicana. ¿Sabes quién se ha quedado solo defendiendo que se apliquen realmente las incompatibilidades tal y como dice el reglamento del Congreso de los Diputados? No ha apoyado en esto el Partido Socialista al Partido Popular. El Partido Socialista se ha quedado solo defendiendo esto. A lo mejor es que esto no te lo han contado cuando vas a la tercera planta, pero te lo cuento yo. La gente no sabe de qué hablas. No, no, claro. Cuando has dicho antes, es que de vez en cuando voy a la tercera planta del Congreso, a lo mejor en la tercera no se cuenta que Podemos no defiende las incompatibilidades de los diputados. Algo que desde luego el Partido Socialista no es sospechoso. Y eso no lo ha negociado con el Partido Popular. El Partido Socialista se abstuvo, no dio su voto al Partido Popular, se abstuvo porque la situación era lo suficientemente grave como para abstenerse y aceptar que estamos en la oposición. Y nadie se tiene que poner la medalla y decir yo soy más oposición que nadie. ¿Qué? Algunas cosas las estáis votando con el Partido Popular, como la semana pasada. Votó Podemos con el Partido Popular, que lo que se planteaba era mejorar la financiación de atención a la dependencia. No sé si por error o por pura inconsciencia, el partido al que representas votó con el Partido Popular. O sea que hay cosas en las que puede haber acuerdos y hay cosas en las que es muy importante que haya acuerdos. Y el Partido Socialista es un partido responsable en lucha antiterrorista. El Partido Socialista lo ha dicho siempre que habrá acuerdo absoluto. Pero el Partido Socialista no ha recibido a veces ese apoyo. O sea que dejemos las cosas muy claras. Y haced el favor de trasladar que las incompatibilidades se que aplican. Sí, solamente una cosa, Guadalupe. Yo no sé si tú has leído de joven o ahora Agatha Christie. Hay un personaje de Agatha Christie que se llama Miss Marple. Una señora muy mayor que vivía en un pueblito que se llama Senmerimid. Donde resulta que esa señora desde su pueblo, bueno, pues lo que iba viendo allí le hacía tener una visión más global y trasladarlo y proyectarlo a cosas mucho más globales. De tal manera que lo que pasaba en su pueblo le ayudaba a resolver casos mucho más complejos. Yo vivo en Senmerimid, que es chozas de canales. Yo puedo proyectar lo que veo en chozas de canales. Pero déjame terminar, por favor, Guadalupe. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, claro que tiene que ver. Porque tú sabes quién manda en chozas de canales. Manda el Partido Popular con 3 de 11. ¿Y sabes por qué manda 3 de 11 el Partido Popular en chozas de canales? Porque le da el apoyo 2 del PSOE. Quiere decir que en chozas de canales, que ese es el Senmerimid de Miss Marple, de Agatha Christie, en Castilla-La Mancha, está... No, pero déjame terminar, porque creo que todo el mundo lo entiende. Yo no hablo para ti, hablo para la gente que nos escucha. O sea, que lo que tú pienses, con todos los respetos, pero no es lo fundamental. Entonces, lo fundamental es lo que entienda la gente. Y la gente lo que entiende es que en chozas de canales, una señora que ha reconocido no saber qué hacer con el 71% de paro que tiene en la localidad, de paro estructural, está ahí porque le apoya el Partido Socialista. Nos ha hecho un mítin cada vez que coge la palabra. No puedo determinar, Carmen. Termino ya mismo. No me cuentes películas del Partido Socialista. Tanto en pueblos pequeños como a nivel de Estado, está dando cobertura al Partido Popular, por mucho que Carmen lo interrumpa. Es decir, lo que interrumpa Carmen no cambia la realidad. Bueno, dándonos que soy. Llego. Lo que digas no cambia la realidad tampoco. Yo vuelvo a repetir, ¿no? Que en este país hace falta urgentemente un cambio político, económico y cultural. Como en Venezuela, igual. Y creo que... Y entonces, yo lo que también pienso es que el Partido Socialista es un aliado natural en este cambio y tendrá que posicionarse y tendrá que en sus congresos estudiar y debatir con quién quieren estar. Si quieren estar con sus aliados naturales o con una alianza con el Partido Popular que representa todo lo contrario que necesita de este país. A mí me gustaría que algún día nos aclarara eso. No, vamos a ver. El partido de ese señor gobierna prácticamente en social a mancha. Es decir, su socio de investidura con el Partido Socialista y el Ayuntamiento de Toledo ganemos con el PSOE. Podemos no es socio del PSOE. De investidura, de apoyo de investidura. No es socio de gobierno. No, he dicho de apoyo de investidura. ¿Y quién está con el PSOE? ¿Quién está con el PSOE? Bueno, vamos a irnos a los presupuestos de Castilla-La Mancha. Diego, un día me tienes que aclarar lo del cambio cultural. Porque vamos, cambiar la cultura de un país es muy complicado. Y de una sociedad... Cultura de pacto. Ah, cultura de pacto. Cultura de pacto. En España necesita un cambio cultural. ¿Quién quiere que gobierne Podemos y el PSOE se rodilla que Podemos? Es lo que quiere... ¿A qué te refieres cuando dices un cambio cultural? A una educación en la cultura. A valorar la cultura, a no denigrarla, a no patalearla, a no... Eso es lo que yo considero un cambio cultural. Vale, vale. O sea, un cambio de las maneras de detalle la cultura. ¿Y quién denigra la cultura y quién la patea? No sé. Antonio. Bueno, presupuestos generales... No, presupuestos autonómicos. Presupuestos autonómicos, perdón. Bueno, ahora está. Sí, vamos a ver. Lo importante en el caso de Castilla-La Mancha es el acuerdo previo entre el Partido Socialista y Podemos. Una vez que se ha dado el visto bueno, ahora lo que se está en el mero trámite de estos días, están los consejeros respectivos de cada área compareciendo en las Cortes. Pero digamos que el momento importante o culminante ya se vivió. Pues cada cual habrá sacado sus conclusiones de quién está por encima de, en el sentido de la hora de negociar. Yo creo que también hubo una especie de paripé en momentos que ha habido ante toda la legislatura. Bueno, por parte de Podemos. Pues ahora me enfado y no acepto esto. Me parece que es a veces una cierta postura. Nada más. Si es que al partido a Podemos no le queda otra y viceversa. No entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Ahora hablas a mí. Sí, 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 por ejemplo. No, porque estoy hablando de Podemos. Pues te voy a decir, bueno. Pero amenazamos con no apoyar al Partido Socialista en el gobierno regional. Y a quién vais a apoyar si no. Tiene poca salida en ese sentido. Con lo cual yo creo que es algo que, bueno, que es una historia que hay unos momentos que hay que pasar, pero, en fin, nada más. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad a los presupuestos autonómicos. No estamos de acuerdo con los presupuestos autonómicos. Creemos sinceramente que son unos presupuestos que, aparte de ser mentira, en el sentido de que ponen una cosa y luego ejecutan la contraria. Estamos pidiendo la ejecución presupuestaria del 2016 para saber qué se ha hecho y qué partidas, por ejemplo, de sanidad, de educación, de servicios sociales, no se han gastado ahí y se han gastado en otra cosa. O no, sencillamente no se han gastado y no nos lo quieren dar, que vamos a tener que recurrir a instancias superiores para que se nos den las cuentas del 2016. Y estamos ya prácticamente entrando en el mes de marzo. Después creemos que son unos impuestos que van a seguir subiendo los impuestos. Hoy a mí me ha sorprendido ver en una portada de un medio de ámbito nacional, como se decía, hay tres comunidades autónomas ahora gobernadas por el PSOE donde se han subido los impuestos de una forma dramática a los ciudadanos. Castilla-La Mancha era la primera, creo que Extremadura la segunda y Valencia la tercera. Eso va a suponer un lastre. Bueno, sí, 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 las tres. Eso va a suponer un lastre. Y luego, en relación con lo que decía antes Antonio, un lastre para la economía, porque no se va a generar empleo como se estaba generando y está habiendo una huida de empresas que por el efecto frontera se están marchando a comunidades autónomas limítrofes que tienen impuestos más bajos, como puede ser Madrid, Castilla-León o Extremadura, o incluso en algunos casos Valencia y Alicante. Y eso supone que subimos impuestos y encima ingresamos menos porque las empresas que pagan impuestos se van de Castilla-La Mancha, cosa que es dramática. Y luego, a mí me sorprende mucho la docilidad y el entreguismo de Podemos al Partido Socialista en Castilla-La Mancha, contrarios al discurso que se ha mantenido aquí por parte de los de Podemos, en el sentido de que es que están totalmente entregados al Partido Socialista. Es decir, de lo que acordaron, de aquel paripeque que hicieron ante notario con unos acuerdos, ¿te acuerdas? ¡Buah! No se ha cumplido nada, cero. Y aún así siguen entregados en Castilla-La Mancha al Partido Socialista, que perdieron los dos las elecciones. Y les quiero recordar que es un gobierno de perdedores. Bueno, Carmen, yo creo que nosotros, igual que hacemos en los presupuestos generales del Estado, tenemos la obligación de hacer, aunque no tengamos representación en las Cortes de Castilla-La Mancha por una ley injusta, tenemos la misma obligación de hacer todas aquellas mejoras que nosotros podamos a los presupuestos. De momento, parece que nos falta inversión en IMAX de Masí, porque es una inversión muy parecida a 2016. Y también un poco en el mundo rural, ¿verdad? Hablamos del mundo rural. Es un cambio cultural, por ejemplo. Claro. A ver, nosotros pedimos, Diego, nosotros pedimos con un objetivo. La comunidad autónoma en la que vivimos, en Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma donde el mundo rural, donde el medio ambiente, donde la naturaleza es primordial. Pues pedimos actuar en el sector agroalimentario. Por ejemplo, esta partida no se ha incrementado prácticamente nada. Pedimos, bueno, gestión de los recursos naturales, una mejor gestión de los recursos naturales, sostenibles. Hay que impulsar, hay que adaptar todas las nuevas tecnologías en el empuje de esto. A ver si me sale, internacionalización del sector. Es decir, tendremos que ayudar a que nuestros agricultores también crezcan. También es importante, es vital. Ya lo están haciendo en otras comunidades. Los nuestros también. Hay que poner todo el foco en ayudar a nuestros agricultores en ese aspecto. Y, por supuesto, algo que es imprescindible es el fomento del relevo generacional. Tenemos un problema en el campo, tenemos un problema en los pueblos y hay que hacer un relevo generacional. Hay que apostar por la agricultura en Castilla-La Mancha. Pero si somos una comunidad, bueno, fíjate que tenemos de agricultura en todos los pueblos de la agricultura en Castilla-La Mancha. Tenemos que apostar por esto. Fíjate, medidas concretas que Ciudadanos está diciendo. Y no hago demagogia, medidas concretas. Guadalupe, yo creo que vamos a ir a publicidad y después arrancas tú porque si no te voy a tener que interrumpir en breve para irnos a publicidad y te vas a quedar a medias. ¿Te parece bien? No quisiera. Vale, pues vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias!